Estamos hablando de una denuncia que se hizo a nuestro medio de comunicación, no así a la policía todavía, sobre esta supuesta persecución a una niña en el barrio Costa Alegre. Una especie de rapto. De rapto en un vehículo negro sin chapa por varias personas supuestamente armadas y encapuchadas. La policía no tiene denuncia, pero existen vídeos que recorren redes sociales sobre el caso. Para conocer qué sabe de esto la policía, estamos en línea con el comisario Humberto Aquino. Él es el jefe de gabinete del Departamento de Investigación de la Policía Nacional, aquí en Coronel Oviedo. Comisario, muy buenos días. Te saluda Cristian Bianciotto. Muy buenos días, Cristian, y a la amable audiencia. Gracias por atendernos, comisario. ¿Qué sabe la policía sobre este caso de supuesto rapto de una niña en el barrio Costa Alegre? Bueno, el Departamento de Investigaciones que me corresponde acá en la ciudad de Coronel Oviedo, nosotros a raíz de la viralización de una imagen donde se le ve a una menor, en este caso de texto femenino, corriendo por la calle y detrás otra persona que le estaba persiguiendo aparentemente, que se bajaron de una camioneta de color oscuro. Y nosotros llegamos en la zona, preguntamos, indagamos a los vecinos, una de las manifestó que llegó en la casa, minuto antes del que se está viralizando, esas son las redes sociales, que llegó a preguntar a una señora por una compañera de colegio de nombre de Anet. Entonces, esta señora le dijo, no le conozco a la señorita. Entonces, ella volvió hasta la esquina, donde estuvo parada por un minuto, y minutos después ya empezó a correr. Y detrás se ve también a otra persona de texto masculino corriendo detrás de ella. Es todo lo que nosotros sabemos del caso, porque hasta el momento no se presentó una denuncia concreta en la comisaría jurisdiccional, ni tampoco acá en el departamento de investigaciones, por lo que nosotros desconocemos totalmente qué pudo haber ocurrido, o qué está ocurriendo en realidad, pero no obstante, nosotros seguimos con la tarea de investigación y abriguaciones en la zona. Lo cierto o lo concreto es que el hecho existió, comisario. Lo que se ve en la cámara de circuito cerrado es una chica corriendo y detrás un muchacho. En todo lo que sabemos. Ahora, de ahí en más, nadie aporta ni vecinos, ni la denuncia, ni familiares, y conste que ya se estaba viralizando en las redes sociales y hasta el momento ni los familiares de la chica se presentó en ninguna dependencia policial a realignar o formular la denuncia. ¿Qué edad tendría la joven comisario? Y según manifestación de la señora Isla Casa, donde se fue a preguntar, tendría aproximadamente entre 14, 15 y 16 años. Y no sería de esa zona, es decir, si fuese una vecina de la cuadra del barrio, quizá este lugar a donde llegó podría brindar más detalles. Es decir, la identidad de la menor ahora incluso está aún en incertidumbre. Así mismo. La señora tampoco le pudo reconocer a la chica con quien mantuvo una breve conversación, ni por la persona a quien preguntó, lo que por eso dificulta más la tarea de la investigación. ¿El vehículo es observado en el video, comisario? Sí, hay un vehículo que minutos después se observa pasar también frente a la cama de circuito cerrado. Es una camioneta de color oscuro, todo cerrado. Lo que presumimos también que se trataría a alguien que le estaba siguiendo después de que esas dos personas estaban corriendo por la calle. ¿El vehículo no tiene chapa? Se ve una chapa, pero no se puede distinguir la numeración porque ya se encuentra todo descolorido. Entiendo. ¿Y el Departamento de Investigación de Delitos sigue alguna pista tras esto o lo deja ya así sin efecto, comisario? Nosotros estamos realizando las averiguaciones en la zona, inclusive en lugares aledaños estamos verificando más cámaras de circuito cerrado y hasta el momento nosotros no estamos logrando ubicar a la camioneta ni a la persona. ¿Y se tiene información de que esta persona o estas personas en el vehículo habrían estado armadas, comisario? Porque eso también trascendió de alguna manera. Bueno, nosotros según las averiguaciones que realizamos en la zona, nadie manifestó que estaba armado. Solamente manifestaron que era una chica corriendo y un muchacho detrás de ella. Esto es lo que manifestaron. Nadie manifestó que tenían armas ni siquiera encapuchados. En la cámara de circuito se observa al muchacho con cara totalmente descubierta. Comisario, y en base a la experiencia de una unidad de investigación de la Policía Nacional, ¿qué podrían ser estos casos? Y nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Necesitamos, por ejemplo, más evidencia, prueba relacionada al hecho para emitir una opinión. No queremos ser irresponsables y manifestar ahora muy a priori. Entiendo. Comisario, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos. Era muy importante hablar con usted porque, como ya se viralizó, usted mismo mencionaba, genera una especie de duda, de miedo en la gente y es importante tener la versión policial para saber qué es específicamente. Lo ideal sería que la gente denuncie estos casos, ¿verdad, comisario? Así mismo. Nosotros apelamos a la buena voluntad de la ciudadanía de bien que, por medio de este medio de comunicación también y las personas que nos están escuchando en este momento, y si le conoce a la chica, al muchacho, o sabe algo del caso, del tema, para que se acerque a la comisaría jurisdiccional más cercana y dar subversión. O, si son familiares de la víctima, formular la denuncia. Así para nosotros tener una idea certeza de lo que está pasando. Las cámaras de otros lugares de las inmediaciones podrían ayudar a determinar también algunos datos más, ¿verdad, comisario? Claro, y justamente en eso estamos ahora. Comisario, una vez más, gracias y que tenga buen resto de jornada. A usted y a la audiencia. Comisario Humberto, aquí, ¿no?, desde Investigación de Delitos, hablando...